Un total de 11 ejecuciones se registraron en menos de 24 horas en Cancún. Esta mañana dos personas fueron baleadas con armas largas y cortas frente a un domicilio de la región 233 sobre la calle Fraizer Bando. Por la noche, una casa de fraccionamiento Villas del Caribe en la Supermanzana 510 fue escenario de un ataque a balazos donde 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres perdieron la vida y una más fue hospitalizada de emergencia. Previo a esta matanza, 3 personas más fueron ejecutadas en la zona del crucero cuando un solitario sujeto abrió fuego contra dos presuntos vendedores de discos pirata frente a la Tienda del Sol, lesionando también a un vendedor ambulante que para su desgracia pasaba por el lugar y minutos después falleció. Con estos casos, la cifra de ejecutados sube a 108 en lo que va del año y esta sin duda ha sido una de las jornadas más violentas que se recuerden en Cancún. Gracias.